La beca al comedor volverá a funcionar en este año 2022, debido a que el año anterior no había presencialidad, no estaban los estudiantes en las aulas, pero avanzando y volviendo un poco a la normalidad, las diferentes unidades académicas han vuelto a retornar a lo que es la presencialidad, y por lo tanto nosotros volvemos a lo que es el beneficio del comedor. El beneficio del comedor este año tendrá una particularidad que se hará por turnos para no colapsar lo que es el mismo, debido a que si bien es un lugar amplio, entendemos que las medidas de seguridad deben prevalecer, por lo cual se está ideando un sistema de turnos, que va a ser sencillo de administrar y sencillo de que el estudiante pueda ingresar a seleccionar los turnos. También asimismo la beca de residencia, están haciendo ingresos los estudiantes en las próximas semanas, y estarán ingresando todos los estudiantes seleccionados en la convocatoria 2022 de la beca UNJU Residencia. Así que bueno, estamos con estas novedades de parte de lo que es la Secretaría de Bienestar Universitario. En la residencia universitaria, preparándonos para el ingreso de los estudiantes que han sido beneficiados, hemos hecho unos arreglos, y entre esos está la reconversión de lo que es el sistema eléctrico a todo lo que es luminarias LED. Esto, entendiendo que es beneficioso no solo para los estudiantes, sino también para el medio ambiente, el consumo y el ahorro de energía es bastante grande en lo que es el uso de una luminaria u otra. También se hicieron, digamos, todo lo que es señalizaciones para que el estudiante cuando ingrese pueda, digamos, disfrutar y tener, digamos, un confort dentro de lo que es la residencia universitaria que está destinada para los estudiantes del interior que continúan sus estudios en las sedes de Capital. También es importante aclarar que tenemos estudiantes del Libertador General San Martín que cursan primer año allá en lo que es la sede de Ingeniería y que para continuar sí o sí tienen que asistir a la Capital, es decir, a San Salvador de Jujuy. Por lo tanto, a esos chicos que han cumplido un 100% su cursada en el transcurso del año 2021 tienen, digamos, un alojamiento garantizado en este año 2022.